En sala de banderas, el gobernador Javier Duarte de Ochoa tomó protesta a Luis Felipe Castillo como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a quien instruyó que se siga trabajando para que las familias veracruzanas gocen de seguridad. ¿Conferido? Sí, protesto. Estoy seguro que con su capacidad y experiencia habrá de dar lo mejor de sí en beneficio de la sociedad veracruzana. En su discurso, el gobernador habló de las acciones realizadas en materia de seguridad. En materia de seguridad, gracias a las acciones realizadas, hemos logrado disminuir la mayoría de los delitos de alto impacto. Por ejemplo, el total de robos se redujo en más del 20% y casi 50% el delito de lesiones. Los homicidios disminuyeron más del 30%, mientras que los delitos patrimoniales se redujeron en más del 40% y los sexuales como la violación se disminuyeron en un 80%. Esa es la ruta por la que estamos decididos a seguir. Por ello, en este año tenemos la tarea de seguir dando resultados con metas claras. Seguiremos enfocando los esfuerzos institucionales a la prevención, a la atención de las causas del fenómeno delictivo y no sólo a las consecuencias. A disminuir los factores de riesgo para alejar a la sociedad actual y a las futuras generaciones de la delincuencia y de conductas antisociales. Subrayo, el compromiso con la seguridad y el progreso de nuestro Estado es que nos permitan continuar nuestro rumbo hacia adelante. Muchas gracias. Asimismo, Duarte de Ochoa envió sus condolencias al pueblo Totonaca y a la familia de Juan Simbrón, quien falleciera esta mañana. El día de hoy falleció en la ciudad de Papantla don Juan Simbrón Méndez, líder del pueblo Totonaca. Medalla Adolfo Ruiz Cortines, que tuve el gran honor de entregarle. Un hombre que dedicó su vida entera por la defensa de los derechos indígenas, por la inclusión y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades originarias. Desde aquí enviamos un abrazo fraterno y nuestra solidaridad a todo el pueblo Totonaca. Son parte orgullosa de la sociedad veracruzana. Y en este sentido, quiero subrayar que ese esfuerzo, ese trabajo que don Juan Simbrón dedicó a lo largo de toda su vida, está rindiendo frutos. Hemos logrado avanzar de manera determinante en lo que es el desarrollo, el progreso y la inclusión de nuestros hermanos Totonacas, quienes forman, repito, parte importante de nuestra sociedad. Ese es el legado que nos deja don Juan Simbrón Méndez. Ese es el esfuerzo que hoy se traduce en un mejoramiento de vida de miles de veracruzanos. Desde acá, desde aquí, desde la ciudad capital, desde Jalapa, enviamos nuestras condolencias a su familia, a todo el pueblo Totonaca, por el sensible fallecimiento de don Juan Simbrón. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros.